El termómetro de penetración Testo 103 es el termómetro plegable más pequeño de su clase. Está certificado según el APPCC y es ideal para mediciones rápidas de temperatura. Lo realmente especial del Testo 103 es su sencilla y precisa tecnología. Tan solo hay que desplegar la sonda, introducirla en el producto y medir. Para limpiarlo solo hace falta pasar un trapo húmedo por la sonda. Tras la medición, se plega la sonda y el Testo 103 cabe en cualquier bolsillo. Infórmese sobre el termómetro plegable Testo 103. En texto o a través de su distribuidor habitual.